Que ahora sí, si quieres, Juan Carlos, empezamos. Perfecto, claro que sí. Ana Lau, muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí. Bueno, les voy a pedir por favor a todos los que estén de manera remota, ayúdenme con sus cámaras, por favor, a tenerlas prendidas. Ahora sí que, pues todo este tiempo, ¿no? Todo este tiempo que van a estar escuchando a este, pues bueno, nuestro conferencista el día de hoy, que es Charlie Cancino. Este, bueno, para que los que no lo conocen, Charlie, además de haber ido también en el Colegio Miraflores, entonces, este, digo, eso creo que da un poco de ventaja para que, pues, sabe perfectamente dónde estamos. Este, Charlie es locutor y conductor de radio y televisión, ¿no? Creador de contenido positivo MC en eventos deportivos tecnológicos en todo el país. Voz de comerciales y conferencista dedicado a convertir ideas positivas y mensajes de voluntario por el mundo. Es fundador de Blondeering y T-Plus. Bueno, digo, esto es un poco nada más una embarradita de lo que es Charlie, entonces, digo, vale la pena que lo escuchen, sobre todo los que tienen, pues, algo, todo esto está diseñado para todos los que tienen dudas o todavía no saben bien qué estudiar o están como un poco perdidos, un poco, este, de, es que no sé ni por dónde empezar. Pues, bueno, Charlie, creo que les va a ayudar muchísimo en esto. Este, por favor, otra vez les recuerdo por ayuden con las cámaras a prenderlas. Este, todos, por favor, para que, ahora sí que Charlie los pueda ver, eso va a estar mejor. Es, hace más dinámico todo esto y creo que son a divertir mucho más, ¿va? Este, pues, bueno, muchísimas gracias otra vez a Nalao y al colegio por darnos este espacio y, pues, un gusto verlos por aquí otra vez, niños. Y, pues, bueno, un saludo a todos. Charlie, todos tuyos. Perfecto. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Pues, bueno, aprovecho para saludar a todos. Me da muchísimo gusto estar conectado con el Colegio Media Flores. Yo, de hecho, estudié ahí. Nada más, los salones eran bastante similares, nada más, no tenían todo este tema de cámaras y cosas así. Pero, bueno, me presento. Para todos aquellos que a lo mejor no me conocen, a lo mejor conocen a mi hermana, quien se graduó hace como año y medio del mismo colegio, yo soy Charlie Cancino. Justo como dijo Juan Carlos, yo me dedico radio, televisión. A lo mejor algunos de ustedes me escuchaban en Wake Up, en XFM, en las mañanas. A lo mejor algunos de ustedes en proyectos de televisión, voces comerciales. Hay una voz que yo estoy seguro que muchos de ustedes escuchaban hace unos tres años y que ahora ya transicioné hacia otro ámbito, pero la voz que interrumpía tu música y te decía, sigue disfrutando tus 30 minutos de música continua. Esa persona que ya vi que varios de ustedes hicieron cara de odio a esa voz. Odio a esa voz. Seguramente pagaron premium gracias a eso. Pero, bueno, yo me dedico justo, como dice Juan Carlos, al mundo de comunicación y todo esto. Pero hace, yo me gradué del Miraflores en el 2009. Entonces, ya llevo un rato de haberme salido de ahí. Pero me acuerdo que justo antes de estar en mi momento de graduación, yo no tenía idea de qué quería hacer de mi vida. Y de hecho, les quiero compartir un poquito de cómo fue eso. Déjenme compartir tu pantalla de este lado. Y aquí. Listo. Muy bien. Se llega a ver. Ana Lau, ya vas a ver mi pantalla. Perfecto. Entonces, esta plática, que realmente es una conversación entre ustedes y yo, se llama Como me ves, me veré. ¿Por qué? Porque es como esta frase que te decía tu tía. Ya sabes, así como yo me veo, tú te vas a ver así. Todas las tías nos decían exactamente lo mismo. O los tíos, ¿no? Entonces, déjenme dos segundos. Déjenme cierro acá. Listo. Ahora sí. Entonces, hay muchas personas que definen el éxito como un éxito que tiene que ser algo económico, ¿no? Que tiene que ser, si tengo lana, ya la hice. Hay muchas otras personas que dicen que tener la familia ideal, que tener así al esposo, a la esposa ideal, a los hijos ideales, eso es el éxito. A lo mejor viajar, estar por el mundo recorriendo, haciendo de lo suyo. O algunos dicen cumplir sueños, ¿no? Es un poquito de todos los diferentes esquemas que nosotros tenemos de qué es el éxito. Cada uno de nosotros tenemos una definición diferente. Cada uno de nosotros tenemos una historia diferente. Y con esto, yo nada más quiero dejarles claro que existen dos cosas que definen cuál es tu éxito. Y estas dos cosas es, ¿quién eres tú? ¿Quién es esa persona que ahorita se ha conectado? Que seguramente algunos de los que están aquí, que no están poniendo su pantalla, están jugando Warzone o están en TikTok y le está valiendo todo. No importa, no importa. O sea, se entiende. Pero el éxito tiene una definición diferente para cada uno de nosotros. Todo lo que tú eres y todo lo que te rodea es este éxito que tú vas a tener. Entonces, vamos a entrar a detalle. Hay una pregunta que a todos nos han hecho y que es la peor pregunta de la vida. La pregunta es, ¿cómo te ves en cinco años? Yo odio esta pregunta porque siempre me la hacían así desde chiquito. Me acuerdo que mi papá me preguntaba constantemente, ¿cómo te ves en cinco años? ¿Cómo te ves cuando estás grande? ¿Qué quieres hacer cuando estás más grande? Shalala, shalala, shalala. Y es una pregunta que es bien difícil de responder porque nadie se hubiera esperado que hace tres años, dos años, un año sucediera lo que ha sucedido en recientes años. Nadie hubiera esperado una pandemia y nadie sabía cuál es el camino que ibas a tomar. Nadie hubiera esperado que tantas cosas sucedieran. Entonces, es bien difícil actualmente definir dónde vas a estar en cinco años. Es una locura. Es una locura. Pero existen diferentes formas de empezar a visualizar hacia dónde quieres ir. Les voy a compartir que existen dos respuestas a esta pregunta. ¿Cómo te ves en cinco años? Pues primero es lo que tú ves, lo que tú sientes, lo que tú sueñas, lo que tú quieres hacer. Y la segunda parte es lo que los demás ven. Entonces, les voy a compartir cuándo fue la primera vez que me preguntaron cómo me ven cinco años. Yo estaba súper chiquito. Yo tenía como cuatro años, me acuerdo. Este soy yo y este es mi hermano Toño, que somos el dúo dinámico. Él y yo así, inseparables de toda la vida. Entonces, me acuerdo que mi papá de chiquito nos preguntaba, ¿cómo quieres ser cuando seas grande? Y yo me acuerdo que más o menos en esas épocas, yo quería ser vaquero espacial. Yo sé que esto no les hace mucho sentido, pero les voy a explicar de dónde viene. Todo el mundo ubica Toy Story. Yo amaba a Buzz y amaba a Woody. Quería ser la mezcla entre los dos. Vaquero espacial. Eso era mi sueño. Mi sueño, sí, máximo. Y era muy chistoso porque ¿qué era lo que yo veía? O sea, yo veía esto. Yo veía un vaquero espacial, un astronauta con sombrero. Y es así, arreando vacas espaciales que no existen, ya sé, pero no. Haciendo algo en el espacio. Me encantan las estrellas. Me sabía todas las constelaciones de la vida. Me fascinaba. Entonces, me acuerdo de haber llegado con mi papá, que me preguntó, Charlie, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y le dije a mi papá, papá, quiero ser vaquero espacial. ¿Y saben qué fue lo primero que dijo mi papá? Es médico militar, es una persona muy cuadrada, muy recta. Sí, 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 sí. Entonces, le platiqué, quiero ser vaquero espacial, quiero enloquecer en la vida y hacer cosas divertidas. Y de repente me dicen, yo creo que va a ser médico. Un médico muy posado, guapo y así, ya saben. Entonces, yo creo que a muchos de ustedes seguramente les debe de pasar que ustedes dicen, ay, yo quiero, no sé, quiero ser futbolista. Y tus papás te dicen, no, yo creo que vas a ser contador como soy yo, o vas a ser economista como soy yo. O su mamá les va a decir, no, tú vas a dedicarte a lo que yo estoy haciendo. Cualquiera de las profesiones que ellos tienen, como que quieren pasarnos la batuta a nosotros, porque es lo que ya conocen. Entonces, yo me acuerdo perfecto que mi papá dijo, yo creo que va a ser médico. Bueno, pasó el tiempo y de querer ser este vaquero espacial, me acuerdo que yo estaba en sexto C de primaria, ahí mismo en el Miraflores, y empezaron a haber como elecciones para presidente de salón, una cosa así. Y yo me acuerdo que yo prometía locuras, así, locuras. Una hora y media más de recreo y todos, sí, una hora y media más, todos así enloquecidos. Vamos a tener tres días libres para irnos a la quermes, ya sabes, y todos, sí, y todos enloquecían. Vamos a amarrar a todos los que se porten mal en la esquina, y todos, sí, amárralos, ya sabes, o sea, una locura. Prometía cosas tontas. Y el salón, me acuerdo que votaron, y así, todos quisieron que yo fuera presidente, y me sentía como feliz, como representando a mi salón y hablando con los profesores, y shalala. La verdad es que no hacías nada, era sexto de primaria que ibas a hacer, pero era bien padre porque yo sentía una responsabilidad con mi salón, y yo sentía una responsabilidad a partir de ahí con mi país. El hecho de pensar en, amo mi país, me apasiona México, quiero dedicarme a ser voz para otras personas. Y entonces dije, ¿por qué no ser presidente de México? Yo tenía 12 años en ese momento, y dije, va, presidente de México es mi lugar, eso es lo que quiero hacer, amo mi país, así funciona. Y entonces, ¿qué era lo que yo veía? Yo veía, así, un presidente mucho más guapo que Enrique Peña Nieto, así, mucho más postrado, que hablaba un poco más rápido que Andrés Manuel, ya sabes, en algo así. Y entonces, este era yo, así me veía. Yo quería ser este presidente que fuera voz para tantas personas de nuestro país, y que pudiera representar a nuestro país frente a otras autoridades a nivel mundial. Entonces, eso me parecía así, importantísimo. Yo quería estudiarlo. 12 años, yo dije, voy a dedicarme a leyes, voy a dedicarme a esto. Y llegué y le platicé a mi papá. Nuevamente le dije, pa, ya sé qué quiero ser. Quiero ser presidente de México, quiero luchar por mi país, quiero luchar por mi gente. Y mi papá dijo, yo creo que va a ser médico. Así, se quedaba en, no hay de otra. Creo que va a ser médico. Va, ok, no pasa nada. Entonces, yo tenía esta idea de ser presidente de México. De repente pasaron cinco años más. Y yo tenía más o menos como 15, 16 años. Y estaba, yo creo que más o menos, donde están ustedes ahorita. Donde llegó un momento donde el básquetbol era todo para mí. Yo me acuerdo que en el Miraflores ganamos como siete campeonatos seguidos de básquet. Me llamaron a la selección mexicana. Empecé a jugar a los 16 años con la selección en un torneo que se tuvo aquí. Fue increíble. Para mí fue excepcional todo lo que viví en el momento de la universidad. Digo, de estar estudiando en la escuela y sobre todo en el colegio. Mi papá un día me regaló una cámara. Esta cámara que yo llevaba a todos lados. A todos lados. Yo grababa, yo hacía videos. Me acuerdo que para literatura hice casi que hacía una película que estuvo padrísimo. Entonces, fue bien bonito el hecho de que me regalara esta cámara. Porque para mí significó un cambio de perspectiva total. Tanto así que yo dije en algún momento, quiero dedicarme a comunicación. Quiero entrar a cine. Quiero entrar a lo que sea. A lo que sea del mundo de comunicación. Contar historias. Quiero compartir. Y entonces, ¿qué era lo que yo veía de este mundo de comunicación? En el mundo de comunicación, yo veía... Oh, va. Lo siguiente... Ah, ya regresó. Muy bien. Denme dos segundos que adelanto. Para que los pasean. Bien. Presidente de México. Comunicación. Perfecto. ¿Qué era lo que yo veía en este sueño de estar en cine, de estar en televisión, de estar en radio? Yo me imaginaba así. Al lado de Iñárritu, uno de los grandes directores. Yo con cámara en mano diciendo, no te preocupes. Yo me encargo. Yo sé que se va a ver bien. O a lo mejor en algún momento con Jimmy Fallon hablándole de cuál es la nueva película que voy a sacar. Y que está buenísima y jugar alguno de los tantos juegos que él tiene. O, ¿por qué no? En algún momento ser el conductor de los Óscares. Que eso sigue siendo un sueño vigente y me encantaría, ¿no? ¿Por qué no ser todo esto? Y me acuerdo que llegué en ese preciso momento a platicarle a mi papá. Quiero estudiar cine. Quiero dedicarme a comunicación. Quiero vivir en este mundo tan cool de comunicación. Y mi papá le cambió la cara. Así totalmente. Dijo, o sea, ya no dijo, ya no va a ser médico. Le cambió la cara total. Dijo, va a ser vagabundo. Nadie le va a dar trabajo a mi hijo. O sea, ¿de qué va a vivir? ¿Cómo se va a mantener? ¿Cómo le va a hacer? Entonces, así era como mi papá me veía. Así de que semana con semana dándome 100 pesos para ver si puedo aguantar algo. Ya sabes, o sea, fatal. Era una locura. Pero bueno, pasó el tiempo y yo tenía esta idea de comunicación. Y me acuerdo perfecto que entrando a sexto de prepa, justo ahí, era decidir a qué área te quieres ir. ¿Qué área querías estar? Y mi papá me decía, eres muy bueno para matemáticas, eres muy bueno para esto, para física. ¿Por qué no te metes a alguna ingeniería? ¿Por qué no entras a algo que sea más estable? Y entonces dije, pues vamos a probar, vamos a ver. Estoy, o sea, hace unos años quería ser presidente de México antes, vaquero espacial. Luego querías entrar a comunicación. Pues vamos a ver. Y me acuerdo perfecto que en el momento en que yo entré a la universidad, yo estudié en la Universidad de Anáhuac, y entré al campus, vi el laboratorio de mecánica y yo dije, quiero vivir en este laboratorio. Es así, quiero dormir aquí, quiero hacer piezas. Entonces yo veía, me puse una bata de alguien que no sé ni quién era, pero entré al laboratorio y nada más me quedé viendo. Y yo dije, qué increíble, aquí es donde puedes hacer todo lo que te imaginas. Y yo dije, creo que aquí es donde quiero entrar. Y entonces de repente hice mi proceso de admisión. Y justo como dice la frase, como me vieron, me vi. Y en ese momento yo entré en ingeniería industrial. Sí, obviamente por recomendación de mi papá. Y yo entiendo un poquito la perspectiva de mi papá, pues que quería algo estable para mí. Y quería algo que me permitiera tener ingresos suficientes para poder vivir plenamente y que no tuviera que mantenerme él. Pero fue muy chistoso porque en el primer semestre que entré a la universidad, me topé con algo extraordinario. Así, otra cosa, es el área de voluntariado en la universidad. Este área de voluntariado se llama ASUA, es Acción Social de la Universidad de Anáhuac. Y es un proyecto extraordinario. Tiene 250 proyectos al semestre, 3,500 chavos, así como nosotros, locos, que queremos ayudar, que queremos cambiar el planeta. Y era desde construir casas hasta brigadas humanitarias, tanto en México como a nivel internacional. Y entonces yo me acuerdo que en ese primer semestre como que todo cambiaba. Yo estaba en la carrera, estaba estudiando ingeniería industrial, estaba jugando básquet con el equipo de ahí mismo. Y entré a este lado de voluntario y dije, ¡qué sueño! ¡Qué increíble! Quiero dedicarme a ayudar a los demás. Quiero estar ayudando a los demás. Y creo que eso era importantísimo para mí. Y entonces yo me, dentro de esta respuesta de querer ser voluntario en la vida, yo vi esto. Ya saben, típica foto de Instagram, donde el cuate se va a Kenia, está construyendo casas, mil millones de likes. Dos millones de likes. Así me lo imaginaba, perfectamente. ¿No? Entonces, ¿así quería ser yo? Eso era lo que quería. Y entonces llegué y le platicé a mis papás. Oigan, quiero irme un rato de voluntariado. Quiero irme, si se puede, un año, si se puede, dos años de voluntarios. Y mi papá otra vez me volteó a ver y me dice, ¡guau! O sea, pasaste en mi mente de ser médico a ser vagabundo. Y ahora vas a ser mantenido. Él se imaginaba que yo iba a estar en su casa hasta los 42 años, jugando PlayStation 7, que suponemos que va a estar en ese momento. Lo que fuera. Así. No haciendo nada en mi vida, pero ayudando y viendo cómo vivir, cómo salir adelante. ¿No? Es muy chistoso. Porque seguramente esto también les ha pasado a ustedes. Entonces, mi pregunta ahí es, ¿por qué todos, cuando yo les contaba mis sueños o cuando yo les platicaba qué quería hacer, veían cosas diferentes? Y no solamente pasaba con mis papás, pasaba con mis amigos, pasaba con mis profesores. Cada uno tenía una perspectiva diferente. Porque creo que cada uno veía un poquito de mi vida diferente. Había, me acuerdo que la Miss Lily me decía, ¡Eres buenísimo en todo lo que sea expresión como artística! ¡Dedícate a ese lado! Y había gente que me decía, ¡Oye, eres bueno en básquetbol! ¡Dedícate a jugar al básquetbol! Todo el mundo veía cosas diferentes porque veían como estos elementos en mí. Y seguramente lo hacen en ustedes también. Entonces, yo quiero platicarles esto. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera decidido en ese momento ser esta persona? Una persona preparada, que es ingeniero. Que además de ser ingeniero, sea locutor. Que además de ser locutor, sea voluntario. Que pudiera estar ayudando a todo el mundo y que viviera en México. Que eso es una de las cosas que más me importa. Representar a mi gente, vivir con México y vivir de noche. Voy a ver todas las estrellas, así como las ven ahí mismo. Y como vivir este lado del vaquero espacial. Pero, ¿qué pasa si también tengo un dinosaurio que me puede llevar por todo periférico y que me pueda ayudar? Canceremos el dinosaurio. No pasa nada. Sin el dinosaurio. ¿Qué pasa si yo pudiera ser esta persona? Ingeniero, locutor, voluntario. Vivir en México. Ver las estrellas, no sé. Cosas así. Y entonces, empecé a buscar respuestas. ¿Por qué la respuesta de todos los demás? Es, no se puede. ¿Por qué cuando yo quiero hacer todo esto junto, el mundo me dice, no, no se puede? Y cómo el no de otras personas afecta mi toma de decisiones. ¿Ok? Esto es bien importante. Porque seguramente ustedes, ahorita que están definiendo qué van a hacer el resto de su vida. Mucha gente les va a decir no. Mucha gente les va a decir no. Lo que tú quieres hacer, no. Pero lo que yo ya sé que puedes hacer, sí. Entonces, veamos esto. En algún momento de la historia, comunicarnos a distancia. Esto que estamos haciendo nosotros era imposible. Así, imposible. Ni siquiera podían agarrar así una línea, un teléfono y hablar con alguien. Y de repente llegó el mismísimo Alexander Graham Bell. Creó el teléfono y con eso ya podemos empezar con la base de telecomunicaciones a nivel mundial. Entonces, gracias a él es que ahorita podemos hacer esto de manera híbrida y no presencial. Después, en algún momento volar era algo imposible. No se podía. Da Vinci había intentado crear máquinas que podían emprender el vuelo y elevar al hombre como si fuera un helicóptero. No podía. Hasta que llegaron los hermanos Wright y crearon el primer aeronave que pudo emprender el vuelo de punto A a punto B de manera exitosa. Después, tenemos el caso de, en algún momento, esto que estamos haciendo también de vernos a color era imposible. Tener televisión a color no se podía. Ni siquiera se imaginaba. Y entonces llegó un gran mexicano quien creó, de hecho, la base para la televisión a color, Guillermo González Camarena. Y, de hecho, con todo su equipo pudieron sacarlo adelante y es un impacto a nivel mundial. Desarrollaron la televisión a color y hoy en día, gracias a él, es que esto se tiene. Les voy a hablar de, a lo mejor, algo más relevante para ustedes. Existen personajes ficticios que jamás en la vida van a poder ser mejorados. Jamás, jamás. Por ejemplo, si yo les digo Jack Sparrow, no existe otra persona que no sea Johnny Depp. ¿Estamos de acuerdo? Solamente Johnny Depp es este personaje. Entonces, ¿qué pasa cuando yo les digo Iron Man? Este, I Love You 3000, que a todos nos ha hecho llorar y si no lo han visto no voy a espoilear, pero adelante, ¿no? Entonces, Iron Man, en algún momento intentaron castear a Tom Cruise. Y qué raro hubiera sido ver a Tom Cruise como a Iron Man. Yo no, yo no podría verlo. Yo tengo un personaje que es uno de mis favoritos. Mi personaje favorito de Marvel es Deadpool. Para siempre, para siempre, pero Wolverine para mí es uno de los personajes que más me ha llamado la atención. Hugh Jackman lo hace tan espectacular. Tiene la barba perfecta para ser Wolverine. Tiene el cuerpo perfecto para ser Wolverine. Todo lo hace maravilloso. Yo dije, nunca en la vida va a haber forma de que alguien supere Wolverine que Hugh Jackman. Nadie más lo va a poder hacer mejor que él. Y les tengo noticias. Yo creía que no se podía y sí se puede, sí se puede. Encontré a este señor. Es mi Wolverine favorito de la vida ahora. Es punto de aparte. Todo no se puede hasta que alguien lo hace. Y así funciona la vida. Y quiero que esto les quede bien claro. El mundo les va a decir, no se puede. Sus amigos le van a decir, no se puede, tal. Y de repente alguien lo hace y sí se puede. Sí se puede. Entonces, una persona puede elegir cambiar su historia en un momento y empieza por cambiar su propia historia y hacer a otros creer y ver en su cambio, ver este cambio. Hay una frase que dice Ñarritu, que dice, si el torero no se siente torero, el toro se lo lleva muy lejos. No voy a decir la palabra, pero se lo lleva muy lejos, ¿no? Entonces, es bien importante que nosotros sepamos esto. Si nosotros mismos no nos creemos con las capacidades de hacer esto, no hay forma de que se logre nada. Nada de lo que quieran hacer se va a lograr. Entonces, decidí en ese momento. Estaba en primer, segundo semestre de la carrera. Vamos a hacer todo. Vamos a ser ingeniero. Vamos a ser comunicólogo. Vamos a ser voluntario. Vamos a ser emprendedor. Quiero tener novia en el proceso. Quiero jugar básquet en el proceso. Quiero hacer todo, 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 todo en un mismo lugar. Y entonces, así es como empezó el camino. Si pueden hacerme un favor, todos los que están aquí, si están en el salón, si están en sus celulares, tomen un screenshot de esto. Esta es la gráfica que a mí cambió mi vida. Esta gráfica te enseña cuatro círculos, dentro de los cuales encuentras cuál es tu razón de ser. Ikigai significa razón de ser. Y son cuatro cosas. Cuatro cosas que puede ser solamente una, que pueden ser 16, lo que quieras. Primero tienes que encontrar qué es lo que amas en la vida, qué es lo que amas, qué es lo que te apasiona en el mundo. Después, en qué eres bueno, qué tienes práctico dentro de ti para poder desarrollar por lo que te puedan pagar. Y finalmente, lo que el mundo necesita de ti. Con estas cuatro cosas, que si es una misma, pues ya ganaste, tienes todo. Si son cuatro, si son 16, júntalas y encuentra tu razón de ser. Con eso vas a tener tu razón de ser. Y es importantísimo que lo tengas, porque 72% de la población en México trabaja en algo que no le gusta, trabaja en algo que no le apasiona, trabaja en algo que simplemente trabaja porque le pueden pagar. Tiene uno de sus cuatro círculos. Pero todo lo demás no lo desarrolla, no lo tiene. Si ustedes quieren esta clave al éxito, encuentra tu razón de ser. Eso es base para mí. Entonces, este diagrama para mí cambió mi vida. De nuevo, tomen el screenshot, hagan lo que quieran, es suyo. Pero realmente para mí impactó y cambió toda mi perspectiva. ¿Por qué? Porque yo quería generar impacto. Yo quería contagiar para ayudar. Yo quería utilizar las redes sociales para que fueran mi voz, para que fuera mi forma de comunicarme con el mundo. ¿Y qué dificultades me encontré en el camino? Pues bueno, yo, como les platicaba, mi papá me regaló mi cámara como a los 15. Y con eso empecé a producir videos para todo, para todo. Les voy a enseñar, de hecho, unos cuantos videos que estuve produciendo desde que tenía más o menos su edad. Mira. Así fue la gran transición, el glow up de videos que hacía hace 15 años. Ahora tengo 31 a los que estamos haciendo actualmente. Entonces, este tipo de videos que yo hacía desde chiquito era para contar historias. Yo le hacía videos a mis papás del día del padre, del día de la madre. Si podía, hacía el día del albañil, le iba y le hacía videos a los albañiles, hacía a quien fuera. Y eso, o sea, me encantaba hacer videos. Y me acuerdo que hubo un momento también durante la carrera que yo hice un video. Les platiqué que me encanta el básquet. Empecé a conducir una carrera para NBA. Y de repente grabé un video un día. Un video que me abrió las puertas a mucho. Es este. Allá, tiembla un poco, pero no pasa nada. Y. ¡Clic, clic, clic! Fue un video que para ustedes es, ah, es una canasta, fue un churrazo, lo que quieras. Fue una muy buena canasta. Pero para mí significó el abrir las puertas hacia el mundo de contenido con el mundo de básquet. La gente de NBA vio este video y me dijeron, Charlie, está padrísimo. Vamos a seguir haciendo este tipo de cosas. Vamos a hacer más. Vamos a hacer más. Y así me abrieron las puertas. Llevo 10 años con NBA, tanto conduciendo eventos, siendo voz y haciendo contenido, que fue espectacular. Y fue este el que me abrió las puertas. Después empecé a hacer videos para ayudar y creamos Vlog and Tearing. ¡Listos! Este proyecto de Vlog and Tearing lo creamos para poder encontrar formas de ayudar a toda marca, a toda persona, no importa desde dónde estés, sin que gastes un peso. Y les voy a platicar ya de eso más adelante. Pero bueno, empecé a generar mis redes sociales. Todos y cada uno de nosotros actualmente tenemos redes sociales. Si no tienen, seguramente viven debajo de una piedra. Entonces yo saqué YouTube, saqué Facebook, saqué Instagram, saqué TikTok, todo, todo lo necesario porque dije, quiero encontrar formas de contar mis historias y compartirlas. Y pensé inmediatamente, ok, ¿qué necesito yo para poder impactar, para poder generar contenido, para contar historias? Y primero, pues busqué inspirarme de otras personas que estaban haciendo lo mismo que yo. Quería encontrar gente que ayudara y gente que hiciera redes sociales. Y primero, me topé con Diego Parada, de la Fundación Vuela, que es de niños con cáncer. Diego Parada para mí es así, un ejemplo a seguir. Diego Parada es este hombre que está aquí. Diego ha dedicado su vida a niños con cáncer y lo sigue haciendo día con día con día. Y yo lo admiro y es una persona espectacular. Y dije, me encanta, ayuda y está en redes sociales. Tiene una cantidad de personas que lo siguen y me pareció perfecto. Dije, va, muy bien, quiero ser como él, pero quiero generar más impacto. ¿Quién tiene más seguidores? Y conocí a un niño que se llama Mateo Salvato, que desarrolló una aplicación cuando tenía su edad. Él tenía 16, 17 años cuando hizo esta aplicación que se llama Háblalo, que es una aplicación dedicada a personas con discapacidades para que se puedan comunicar en cualquier lugar, en cualquier lugar del planeta. Entonces, es espectacular. De hecho, les voy a presentar a Mateo. Este es Mateo, un galanzazo, es un tipazo. De verdad, es de las personas que más me ha impactado a mí porque es joven, porque es innovador, porque ha hecho todo. Y actualmente ya hasta cerró un negocio con el gobierno de Argentina para poder implementar esta aplicación a nivel nacional y lo está haciendo con cada uno de los países. Es un genio este niño, un genio. Y también, otro ejemplo a seguir para mí, dije, es galán, impacta, hace, deshace, es una mente brillante y tiene una cantidad de seguidores muy importante. Muy, muy, muy importante. Dije, quiero ser así, yo quiero ser como él. Y pensé, ok, ¿quién está más arriba que él? ¿Quién impacta más? ¿Quién llega a más? ¿Quién llega a más personas? Y me encontré con Will Smith, que todos sabemos quién es Will Smith. Todos y cada uno de los que están aquí sabemos quién es Will Smith. Will Smith es el príncipe de Bel Air, es el genio de la lámpara, es el papá en la película de The Pursuit of Happiness. Este es Will Smith. Will Smith es una persona que contagia, que inspira, que te hace reír, que te hace llorar, que hace todo bien. O sea, está muy cañón, hasta lo que hace mal lo hace bien. Entonces, está cañón. Es un súper ejemplo para mí y es una persona que llega a millones y millones de personas de manera diaria y así. Sí, un post, pum, millones. Y pensé, ¿cómo transciende él? ¿Cómo trasciende él? A través de su familia, sus hijos, cada uno de ellos también está dentro de la misma perspectiva. Crear contenido, hacer cosas importantes y ayudar. Su hijo, de hecho, sacó una línea de restaurantes, food trucks, veganos. Y el primer día, en vez de invitar, como todos los restaurantes actualmente le hacen, de invitar a todos los influencers y a todas las celebridades y regalarles madres y así, él decidió llevar estos food trucks a las personas que lo necesitaban. Entonces, a la gente de la calle fue y les dio de comer. A ver, qué increíble, qué forma tan diferente de cambiar todo. Will Smith con su esposa, Jada, que hacen tanto con la fundación que ellos tienen, que ayudan a tantas personas. Dije, este hombre es perfecto. No puede haber un siguiente nivel. No hay más, no hay más. Y entonces pensé, ¿quién impacta más que Will Smith hoy en día? Y va a haber gente que me diga Cristiano Ronaldo. Y les dicen, sí, pero no, no se preocupen. No es Cristiano Ronaldo. La respuesta correcta, ¿quién impacta más? Es un huevo. Literalmente, es un huevo. No me creen. Es el huevo de Instagram, que tiene el récord a mayor cantidad de seguidores. Creo que Cristiano ya los superó en algún momento. Ojalá. Pero qué frustrante. Un huevo impacta más que cualquier otra persona. Y yo no puedo creerlo, no puedo creerlo. Entonces, ¿de qué me di cuenta? Recuerda, cuando uno mismo, en vez de inspirarse de otros, se está comparando, no es fácil seguir tu pasión. Si tú buscas compararte de, no, yo tengo que ser mejor, tengo que ser más, tengo que ser no sé qué, nunca, nunca va a ser fácil seguir tu pasión porque siempre hay más. Siempre hay personas que lo hacen mejor. Y siempre va a haber alguien más joven que lo hace mejor que tú. Y lo hace más barato que tú. Y lo hace más cool. No es fácil seguir tu pasión si te comparas. Si te inspiras, puedes hacer cosas diferentes. Entonces, bueno, llegó el momento para mí, cuando estaba en la carrera, de ser torero. Creerme torero. Entonces, así fue como funcionó. Existen estos dos parámetros del éxito. Todo lo que yo soy y todo lo que me rodea. Para esto, voy a necesitar la ayuda de alguien. ¿Hay alguien que esté aquí con nosotros que haya visto alguna de estas tres películas? ¿O haya visto las tres? ¿O haya visto dos de tres? ¿Pueden levantar la mano? Yo. Alberto, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Perfecto. Alberto, ¿puedes encender tantito tu cámara? ¿O estás jugando Warzone? No, no estoy jugando Warzone. Perfecto. Ahorita que regresa Alberto, platicamos con él. Entonces, ahí estamos. Alberto, listo. Muy bien. Alberto, cuéntame. ¿Cuál de estas tres películas viste? ¿O viste las tres? Yo vi, no, nada más vi la de Back to the Future. Back to the Future, peliculón. Alberto, pláticame algo de esta película. Existen unas reglas que Doc le dice a Marty. No hagas esto. ¿Te acuerdas cuáles son esas reglas? Yo también vi, yo vi la de... Creo que la perdimos tantito ahí. Pero bueno, Alberto, cuéntame. Yo vi la de Efecto de la Mariposa. El Efecto Mariposa, muy bien. Alberto, ¿y cómo te llamas? La que está en quinto cero. Eugenia. ¿Eugenia? Eugenia. Ok, super. Eugenia, Eugenia. Ok, cuéntame. ¿Qué reglas había en este viajar en el tiempo? ¿Te acuerdas? Pues no, a él le íbamos a hablar flashbacks, ¿no? De su pasado. Pero no había hablado en el tiempo. Entonces, él tenía flashbacks y de hecho, gracias a sus flashbacks, viajaba en el tiempo. Y el Efecto Mariposa, de hecho, habla de esto. El Efecto Mariposa es la teoría del caos, donde el aleteo de una mariposa puede generar un tsunami en otra parte del mundo. Y así funciona. El tiempo así funciona. En Back to the Future, justo como lo decía Alberto ahorita, es volver al pasado. Y si cambiabas algo chiquito en tu vida, ibas a alterar tu presente de manera radical. Así, si tú cambiabas tantito, de hecho, en la de Efecto Mariposa, él cambiaba un poquito la situación con su novia. Y cambiaba todo, todo. Quiero que todos tomen en cuenta estas tres películas que hablan de viajar en el tiempo. Todo el mundo nos dice, si viajas en el tiempo, no cambies nada de tu pasado, porque alteras radicalmente tu futuro. Tienen el mismo poder actualmente ustedes de cambiar algo pequeño en sus vidas. Ahorita que sea, me voy a poner a hacer ejercicio, me voy a poner a leer un libro más, me voy a poner a, no sé, a crear redes sociales, a hacer algo, lo que quieran, que sueñen. Y va a cambiar radicalmente su futuro. Algo chiquito va a cambiarlo todo, todo, todo. Ese es el poder que tienen ahorita. Y es para bien o es para mal. Va a haber gente que diga, a mí me da flojera, entonces yo voy a dejar de poner atención en algunas cosas y eso va a cambiar radicalmente tu futuro. O vas a poner más atención y eso va a cambiar tu futuro radicalmente. Ese es el poder del tiempo actualmente. Piensen en Doctor Strange, piensen en lo que quieran. Todo cambia con una pequeña acción, con un pequeño movimiento, un pequeño cambio ahorita. Entonces, gracias a Eugenia y gracias a Alberto que están por ahí. Voy a continuar. Este, es bien importante definir quién soy y en qué entorno me encuentro. Muchas veces cuando nosotros queremos, no sé, por ejemplo, quieres armar una fiesta, tus amigos son los primeros en definir qué tipo de fiesta vas a tener. Hay muchos que dicen, sí, plan tranqui y es jugar Mario Kart o Mario Party en casa. Y hay otros que plan tranqui es otra cosa totalmente diferente. Entonces, dependiendo del entorno en el que estoy, es cómo se va desarrollando mis oportunidades. Entonces, piensen en eso, ¿ok? Va, cuando yo entré a la Universidad de Anahuac fue impresionante porque yo estudiaba ingeniería, pero yo quería conducir todos los eventos así. De hecho, yo empecé conduciendo eventos en el Miraflores. Me tocó conducir la posada, así, que era una posada que ni mi mamá iba, ya sabes, así, toda pequeña, toda cool, pero yo me sentía así cañón. Yo estaba en el escenario y me acuerdo de todo el momento. Entonces, empecé a conducir eventos en el Miraflores y de ahí me seguí a conducir eventos en la Anahuac. Empecé a conducir todos los eventos. Como les decía, fui parte del equipo representativo. Llegamos a tercer lugar a nivel nacional, que fue algo espectacular. Y de repente, un día, en clase de psicología industrial, dentro de ingeniería industrial, un amigo mío, que es este de aquí, Edgar Olivares, se sienta y me dice, Charlie, dices dos mil estupideces por minuto. Dos mil estupideces. ¿Quieres venir a mi programa de radio? Y yo, perfecto, vamos. Me invitó a su programa de radio y estuvimos así, todo ese semestre juntos, donde yo estaba tanto produciendo el programa como locución, me certifiqué. Y de hecho, tuve un maestro, quien fue el que me puso el apodo de Charlie Peligro. Es el maestro Harry Jarrero, quien está actualmente en Radio Disney. Y me decía, Charlie, tu voz es como dinamita, explosiva, peligro, Charlie, peligro. Y todos los de comunicación se reían de mí. ¿Puedes volver a hacer eso, por favor? Sí, que decía Charlie, tu voz es como dinamita, explosiva, peligro, Charlie, peligro. Y entonces era muy chistoso porque mi maestro creía mucho en mi voz, pero todos los que estudiaban comunicación decían, ¿por qué un ingeniero va a venir aquí y va a querer hacer locución con nosotros? No, no se puede y se burlaban. Tomé el nombre de Charlie Peligro y dije, soy Charlie Peligro para todo. ¡Pum! Charlie Peligro, Charlie Peligro. Y me encantó. Y estando en Radio Anáhuac, ahí mismo en la universidad, me abrió las puertas a ir a XAFM, a Radio Milenio, a Grupo Imagen, de la misma universidad, porque alguien lo escuchó ahí y dijeron, denle una oportunidad a este cuate. Tiene buena voz, tiene una chispa, tiene algo, denle una oportunidad. Y eso me empezó a abrir la puerta. Y fue impresionante porque yo no estudiaba comunicación. Yo estudiaba ingeniería industrial. Me gradué de ingeniería industrial, que ahorita les voy a explicar un poquito más de qué hice, pero me abrió las puertas al mundo de comunicación. Después, en una semana de ingeniería, esta es la cara de un chavo que no ha dormido en dos semanas, y ganamos la semana de ingeniería con dos proyectos, un proyecto ambiental y un proyecto de tecnología, un proyecto de innovación, donde hice un iPod enorme que se volvió una rocola, que la gente se podía conectar desde sus celulares y poner cualquier canción que quisieran. Ganamos la semana de ingeniería y me invitaron a hacer un diplomado con el MIT, un diplomado en ingeniería ambiental y financiera. Entonces, esto que sucedió dentro de ingeniería sucedía al mismo tiempo que yo quería estar en comunicación, conduciendo eventos y haciendo y deshaciendo. Y la verdad es que fue bien padre, porque en este transcurso, como les platicaba desde el inicio, ¿se acuerdan de mi hermano mayor, el estoño? Y este soy yo. El día en que mi hermano dejó la presidencia de ASUA y me volví yo presidente de ASUA del voluntariado estudiantil. Así, justo pasó la batuta a mí y fue bien padre, porque me di cuenta que como familia podíamos disfrutar del voluntariado, de cosas increíbles, cosas bien bonitas. Entonces, esa foto que tenemos de chiquito se transformó en esta. Y así fue, así fue mi carrera. Muy loca, haciendo de todo, pasándomela muy bien. Y me acuerdo que cuando terminó mi carrera, la gente me preguntaba ¿cómo te ves en cinco años? Yo me gradué de la carrera en el 2014 y van más o menos como siete años entonces para acá. Entonces, ¿cómo me veo en cinco años? ¿Cómo me veo en siete años? Pues déjenme les platico cómo me veo actualmente. Yo quería ser voluntario, ¿no? Entonces, todo empezó con una construcción de casas que es esta de aquí, donde me enamoré de ayudar a gente. Empecé a participar en todos los proyectos de la universidad, todos y cada uno así, aunque no me invitan, yo estaba ahí. Me fui a Kenia, estuve en Chile, Argentina, Perú, estuve ayudando por todo México y en diferentes países, haciendo voluntariado, haciendo lo que amaba, construyendo casas, construyendo escuelas, haciendo lo que podía. Después, como les platicaba de Diego, conocí a Diego Parada, quien era un ejemplo para mí y se volvió mi super cuate. Nos volvimos muy, muy amigos y empezamos a ayudar a niños con cáncer juntos y desarrollamos el proyecto de Vlog and Tearing, compartir lo importante, compartir noticias buenas, compartir cosas padres. Y de hecho, aquí me fui topando con personalidades de todo el mundo, gente que quería ayudar, gente que quería impactar. Quiero compartirles nada más la historia de Santiago, quien está acá a la derecha, que es un niñito que un día en un evento de vuela llega y me dice, Charlie, ¿me puedo tomar una foto contigo? Y yo, claro, por supuesto. Nos tomamos una foto, Santiago y yo, donde Santiago me dice, esta es mi última foto con cáncer. Hoy, terminan mis quimioterapias y nunca más vuelvo a tener cáncer. No saben, así yo berreando y diciéndole, por favor, regálame 32 mil fotos juntos porque quiero vivir este momento contigo. Tocó la campana, ya había terminado su periodo de cáncer, para todos aquellos que no saben, cuando una persona termina sus quimioterapias, tocan una campana que significa la celebración. Eso fue un día espectacular que a mí me marcó la vida, la vida. Entonces, ya hablamos del lado de voluntario. Actualmente, mucho de lo que yo hago es voluntariado y ayudar a la gente. ¿Qué pasa con el mundo de comunicación? Yo no estudié comunicación, yo estudié ingeniería industrial con diplomado en ingeniería financiera y ambiental, pero el mismo lugar donde estudié, desde el Mierda Flores hasta la Nahuac, me abrieron las puertas a explorar este mundo de comunicación. ¿Y cómo fue? Saliendo de la universidad, empecé a trabajar en Exa FM en 104.9 y me encantaba. Así, 6 a 10 de la mañana estaba en la cabina y a las 10 de la mañana me arrancaba mi chamba Godin en Johnson & Johnson como ingeniero. Entonces, de ahí me seguía. Yo vivía una vida como Batman. De ahí, empecé a conducir carreras, empecé a conducir eventos masivos, empecé a hacer campañas con marcas, que Vans para mí es así como casa, que empezamos a ayudar juntos, empezamos a hacer cosas juntos, cosas bien bonitas dentro del mundo de comunicación y dentro del mundo de voluntariado. Después, como les digo, ya llevo más de 10 años con NBA, conduciendo eventos, siendo voz para diferentes cosas y haciendo contenido. Después de eso, empecé a dar pláticas en diferentes universidades, compartir mi historia, compartir mis mensajes y era bien, bien padre. Esto era obviamente pre-COVID, pero era bien bonito el estar con tantas personas compartiendo estos momentos e historias. Luego, empecé a conducir eventos, algunos de ustedes que están aún en el intercolegial de baile, me han visto por ahí, llevo 7 años siendo el conductor del intercolegial de baile y muchas giras, no solamente de baile, sino deportivas a nivel nacional. Además de eso, empecé a salir comerciales, ser voz de comerciales, entre otras tantas cosas, en el autocinema, de repente me topaban por ahí, voz en Monster Jam, en eventos, en la Arena Ciudad de México, en la Arena Monterrey, en el Pabellón M, por todos lados, y hasta con marcas, actualmente con Oracle, Cisco, Intel, Dell, y otras tantas. Entonces, el mundo de comunicación se abrió, ha sido una puerta y dije, yo voy por todo, voy por todo, y pum, 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 uno, otro, otro, otro. Entonces, así fue el mundo de comunicación para mí actualmente. Y, presidente de México, no sé si vaya a ser presidente de México, no creo. obviamente me tocó ese. Supongo que ese era el de ustedes, entonces sí. Pero bueno, presidente de México, no sé si vaya a ser presidente de México, no creo, no creo, porque está complicada la situación con toda la política, pero creo que lo que yo quería hacer era ser embajador por México y poder representar a mi país y representar a mi gente. Y creo que no hay nada más importante que vestir nuestros colores, vestir nuestras telas, comprar mexicano, consumir lo mexicano y compartir lo mexicano. Eso es lo más importante actualmente. A lo largo de la pandemia no sabemos cuántos negocios cerraron porque no tuvieron el apoyo suficiente, pero cuántos se mantuvieron. Tenemos el caso de McDonald's todo el tiempo. Yo amo McDonald's, pero todo el tiempo consumimos McDonald's y cuando consumes en la fondita de la esquina o cuando apoyas un negocio de un amigo tuyo o de una amiga tuya. Todo eso es bien importante. Un amigo mío, Juan Lombana, que también es egresado al Miraflores, siempre platicaba la historia de que él empezó a vender quesos para poder emprender. Hay que apoyar el emprendimiento de nuestros amigos. Si un amigo tuyo tiene al lado una idea de qué oponer un negocio, apóyalo, impúlsalo. Eso es lo mejor que puedes hacer. Eso es mejor que un abrazo, es mucho mejor. Y tanto así que empezamos a hacer campañas con marcas bien grandes que dicen que México es fregón, que es increíble, que es otra cosa. Entonces, hay que vestir los colores, hay que portarlos con orgullo. Entonces, vaquero espacial, les tengo noticias. No existe carrera en vaquerología espacialidad. Nada. No existe eso. Pero, yo quería conocer las estrellas, yo quería estar cerca de las estrellas. Y nunca en mi vida me había sentido más cerca de ellas. Yo estaba en escenarios con gente volviéndose loca, pasándosela bien, 32 mil personas enfrente. He estado en conferencias donde les hablo de México y les digo, si México les inspira o algo de lo que les estoy diciendo les inspira, enciendan la luz de su celular y 1,700 luces encendidas. Aún cuando no hay gente en el escenario, me siento entre las estrellas y me siento feliz, me siento pleno. Pero, hay un momento en mi vida que no, así que no puedo superar. No hay forma de superar. Y de hecho, es este momento aquí. Hace tres años casi, me casé y les juro que nunca en mi vida me había sentido tan cerca de las estrellas porque tengo el mejor equipo. O sea, ella y yo somos uno contra el mundo. Y impulsa mis locuras. ¿Se acuerdan que yo les decía quiero tener novia, quiero jugar básquet, quiero ser ingeniero, quiero hacer todo? Se logró, se logra, se puede. Y tienes que encontrar a la gente que te impulsa y que tú quieras impulsar y que lleguen juntos mucho más lejos. Entonces, eso fue bien, bien padre para mí. Entonces, bueno, ¿cómo le hacen para lograr alcanzar sus metas? ¿Cómo le hacen para que desde ahorita, desde donde están sentados, ustedes puedan alcanzar sus metas? Son tres cosas. Muy sencillo. La primera es encuentra tu razón de ser. ¿Cuál es tu razón de ser? Y esto no solamente es para ustedes, es para los profesores, es para los amigos, es para sus papás. ¿Cuál es su razón de ser? Si no la encuentran, a lo mejor van a estar dentro del 72% de la población que no disfruta su chamba. Si lo encuentran desde ahorita, van a disfrutar su futuro al máximo. Nada más para que sepan, Stan Lee, el creador de Marvel, hizo su primer cómic hasta los 49 años. Vera Wang diseñó, creo que hasta los 40, su primer vestido. Harrison Ford fue bartender a los 35. O sea, no hay una fecha exacta para encontrar tu razón de ser. Pero si lo empiezas a hacer desde antes, vas a vivir mucho más pleno. ¿Ok? Esa es la primera. La segunda, elige tu camino. No sé hacia dónde vas a ir. Yo no tengo idea de qué van a estudiar cada uno de ustedes. No sé. Pero elijan su camino y elijan el lugar donde les permita hacer todo lo que quieran hacer. Si ustedes tienen ganas de irse a estudiar gastronomía a algún lugar y se van a una escuela que está enfocada a matemáticas, no les va a servir de nada. Encuentren el lugar, justo como les decía, todo lo que ustedes son y todo lo que los rodea. Importantísimo. Y por último, que con esto voy a cerrar, es actuar. De hecho, voy a quitar mi cámara dos segundos porque quiero verlos a todos. Digo, voy a quitar la pantalla. El actuar. El actuar es la cosa más difícil. Dar el primer paso es lo más difícil. Piensen en cuando quieren hablar con su crush y no pueden porque es de miércoles. ¿Qué acabo de decir? Es por estupidez. Entonces, necesito aquí a la persona más valiente de todo el miraflores. Si puede voluntariamente levantar la mano a través de reacciones. Si no, lo elijo yo. Pueden aplaudir así como le acabo de hacer yo. Van a hacer lo que quieran. ¿Quién es el más o la más valiente de todo el miraflores? No sé. Si no, yo a veces por cara puedo reconocer quién es. ¿Quién dice yo? No veo a nadie levantando la mano. Veo que las cámaras del salón como que se están enfocando a alguien, pero no se preocupen. Entonces, yo lo voy a elegir. ¿Para qué es pro? Alberto, ¿eres tú? Sí, Alberto soy yo. Ok. Alberto, ¿tú eres el más valiente de todo el miraflores? Sí, soy el más valiente de todo el miraflores. Toma eso, miraflores. muy bien. Alberto, hazme un favor, ¿te puedes encender tu cámara? No, Sí, ¿Por qué? Ya te querían ganar en otro salón, pero no. Vámonos con Alberto. Alberto, me gusta que seas tú. Vamos a encender nuestra cámara, vamos a abrir micrófonos. ¿Para qué? Tú dijiste que eres el más valiente, tú no tienes que preguntar por qué o para qué. Soy el más valiente por mucho. Ah, perfecto. A ver, enciende tu cámara. Quita Word, apágalo rápido. No te preocupes, hombre, tú tranquilo. Muy bien, queremos todos ver tu cara, Alberto. Ok, muy bien, Alberto. Acomoda la pantalla para que todos te veamos bien. Todos, quiero ver, quinto de Miraflores, ¿llegan a ver a Alberto por ahí? Perfecto, creo que sí. Súper. Muy bien, Alberto, dentro de esta plática, yo siempre digo que lo más difícil del planeta es actuar. Es lo más difícil y se necesita ser muy valiente, dar el primer paso, atreverse a hacer. Entonces, Alberto, ¿tú conoces a todos los que están conectados aquí o a la gran mayoría? Sí, sí, sí. Sí, perfecto. Alberto, ¿puedes decirles a todos los que están aquí que los quieres mucho? Sí, los amo a todos. Ok, vamos a ver cuántos corazoncitos logramos. Mira, yo voy a poner corazoncito y yo la verdad no te lo creí, pero voy a poner corazoncito. Vamos a ver si alguien más pone corazón. No, mira, ok, Rosario puso que sí, tienes un corazón, Ana Laura puso que sí, dos maestras pusieron que sí, no puede ser que nada más dos maestras. Cuarto C puso que sí, hasta te mandaron corazoncitos así con las manos. Ok, tienes, yo creo que un porcentaje, mira, Patricio Ojeda, solamente porque es cuate te puso corazón, pero nada más. Ok, Alberto, fracasamos en esto de actuar, pero no pasa nada. No pasa nada. porque todo cambia, todo cambia, Alberto. Ahí te va, ahí van todos a comentar que te aman. Algo van a decir, pero bueno, muy bien. Entonces, ya pusieron corazón. Alberto, ¿qué pasa? Cuando... Ok, listos, entonces, ¿qué pasa? Gracias, gracias. ¿Qué pasa cuando nosotros queremos actuar y las cosas no salen de primera instancia? Seguramente es porque la causa que estaba detrás de lo que queremos hacer no está bien enfocada o no sabemos hacia dónde estamos caminando. Alberto, hazme un favorzote, cierra tus ojos dos segundos, no va a ser nada y no, si no pasa nada, no te preocupes. Alberto, piensa en alguien en quien quisieras haberle dicho hace dos semanas, hace cinco días, hace tres días, hace poco, que lo o la quieres mucho y ya la tienes en mente, nada más piensa en esta persona. ¿Ya sabes quién es? Sí. Ok, no me digas quién es, no me digas quién es, nada más piensa en cómo le dirías a esta persona. Por ejemplo, yo pienso y a lo mejor sería mi mamá que no le he dicho que la quiero mucho desde hace, no sé, unos cinco días o algo así y no le mandaba el mensaje porque a lo mejor se me fue, no sé, piensa nada más en esa persona. ¿Ya la tienes, Alberto? Sí. Va. Ahora, abre los ojos y dile a todos los que están aquí conectados que los quieres mucho. Los quiero mucho a todos. Oh, vamos a ver la reacción de la gente. ¿Qué dice la gente? Vamos a ver, qué emoción. Ok, yo sí sentí un poquito más de amor. Yo voy a poner corazoncito, no te preocupes, voy a poner corazoncito. Mira, ok, quinto D, corazón, ya llegó quinto D a la conversación, perfecto. Patricio Ojeda, corazoncito. Sexto A, corazoncito. Cuarto C, corazoncito. Isabel, perfecto. Ok, veo más, pero te tengo noticias, Alberto. Ana Paula se rió, pero creo que era corazoncito también. Ok, no todos pusieron corazón. Eso quiere decir que no todo el mundo te lo creyó, Alberto. ¿Puedes decirme en quién pensaste, Alberto? Sí. ¿En quién? En mi abuelita. En tu abuelita, tu abuelita, ¿está bien? Sí, gracias a Dios, sí. Perfecto, muy bien. ¿Tu abuelita tiene WhatsApp? Sí, sí tiene WhatsApp. Muy bien. Alberto, ¿traes tu celular en tu mano? Sí. Muy bien, ahí te va. La cosa más difícil de la vida es cuando tienes a miles o cientos de personas, las que estén conectadas ahorita, frente a ti, y tú tienes que actuar, porque el mundo está esperando que tú actúes, y la gran mayoría de personas, les llega el micrófono, y lo sueltan, y se van, y no actúan, y nunca lo hacen. Entonces, Alberto, hoy tú tienes la decisión de actuar. Tú tienes en mente que quieres compartir el mensaje de que quieres mucho a alguien. Ya tienes a quien quieres decirle que lo o la quieres mucho. ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes mandarle una nota de voz a tu abuelita diciéndole que la quieres mucho aquí enfrente de todos? Obviamente, ¿por qué no? A ver, ¿te escuchamos? Sí. Déjala, busco. Perfecto. Seguramente la tienes guardada como Abu, guapísima, preciosa, bonita. Este, es que no me pela, pero, no importa, tú, tú mándale un mensaje, nada más mándale esa nota de voz. Le mando, le mando mensaje o le llamo por FaceTime. Ah, llámale por FaceTime, pero creo que puede ser más efectivo. Igual y sí, ¿no? A ver, vamos a ver si te contesta, si no te contesta, nota de voz. Ah, no, no creo que le conteste. Bueno. A ver, no, 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 le voy a mandar un mensaje. Hola, señorito. Hola, hola, ¿cómo estás? Muy bien, te iba a llamar mañana, que es mañana tu cumple, no es hoy aún. Sí, abuelita, ¿cómo ves? Hoy, hoy ya estás en celebración. ¿Eh? No, no, todavía no, todavía no. Todavía no, todavía no. Y vas a ir a celebrarlo, a casa de flor o no. Sí, sí voy a ir, sí voy a ir. Pero, ¿te dio negativo? Sí, negativísimo. ¿Seguro? Sí, abuela. No hiciste nada, no hiciste nada, qué elemento. ¿Y qué tal te encuentras solito, sin, sin tu madre, dándote gritos? ¿Te encuentras cómodo? Sí, sí, muy a gusto. Sí. Sí. Me gusta tener cada sola. Pues ellos, ya también están gustísimos, ¿eh? Sí, sí, sí. Me llamó, están encantados. Bueno, ¿y qué me cuentas? A ver, cuéntame cosas. Este, pues nada, abuelita, te amo, te quiero mucho y estás aquí enfrente de todo, de toda mi generación. Ah, ¿cómo que estás? ¿Dónde estás? Sí, todos te están escuchando ahorita. Bueno, no es verdad. No, sí, pero porque me, me retaron, me retaron a que te dijera que te quiero mucho enfrente de todos. Ay, eso me lo dice con frecuencia. Dile a tus amigos que si no se lo dicen a sus abuelas, muy mal. Exacto. A las abuelas hay que quererlas y decírselo. Exacto, exacto. Yo también, porque yo, yo a ti también te digo montones de veces que te quiero mucho, pues tú a mí también me lo tienes que decir. Exacto, ahorita, ya te lo sabes. Sí, y dale un besito a toda, dale un besito a toda tu padre. Sí, claro. Pórtate bien, ¿me oyes? Sí, abuela, te quiero mucho. ¿Quieres que estás viendo la tele o qué? Estoy viendo la tele. Ah, pues qué gusto. Estoy viendo la televisión. ¿Dónde estás? Mentireiro. Muy bien, Alberto. Te dejo hablar con tu abuelita, te dejo hablar con tu abuelita. Abuela, ya te quiero mucho, nos vemos. Ah, un besito, mi amor, un beso. Ya, ya, ya. Muy bien. ¿Quiénes sintieron el amor de Alberto con su abuelita en este momento? Quiero ver todos esos corazoncitos, lágrimas, lo que quieran poner. Yo ya puse corazoncito ahí. Fíjate, Alberto, quiero que veas la diferencia. Todos y cada uno de los que están aquí, menos Paulina, que dice Paulina, yo no sentí tanto amor, yo quería que dijera que la ama, que... Jimena Lanzagorta tampoco. No puede ser Jimena Lanzagorta. Entonces, Alberto, ¿te das cuenta de la diferencia que es cuando uno actúa frente a cualquier adversidad, cualquier obstáculo, cualquier no, cualquier lo que sea? ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, obvio. ¿Cómo te sientes ahorita? Tocamadre, bro. Eso, así me gusta, muy bien. Entonces, muchísimas gracias Alberto por compartir esto con nosotros, este momento tan bonito con tu abuelita. Y es bien importante que todos recordemos que debemos actuar todos y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de actuar. Si a alguno de ustedes se les ha olvidado decirle a alguien que lo quieren mucho, ahorita es el momento para hacerlo, ahorita vayan y háganlo. Porque su futuro depende de esto. Con esto, con el actuar, con encontrar su razón de ser y elegir su camino, ustedes van a convencer al mundo de que como tú te ves, tú te verás y nadie, nadie en este planeta te va a limitar. La conferencia al final del día se llama Como me veo, me veré. Yo decido mi camino, yo decido qué quiero hacer, yo decido qué me hace feliz. Y les agradezco muchísimo al Colegio Media Flores por esta invitación. Muchas gracias a Ana Lau. Creo que estás en mute, Ana Lau. No, pues padrísimo. No, muchas gracias, Charlie. No sé si oyes los aplausos. Verdaderamente creo que ha sido un momento para mí en lo personal muy emotivo, el ver a exalumnos como ti, como a Juan Carlos, ya todos unas personas exitosas, profesionales, pero más que nada unas personas buenas, unas personas con un sentido de servicio, que son realmente lo que impacta en la sociedad y realmente eso es nuestro objetivo en el Colegio Miraflores, formar alumnos como ustedes, que dejen huella, que marquen, que trabajen por su país, por su sociedad. Y pues sí, es de veras, fue muy emotivo que a través de tu experiencia de vida nos hayas dado estos mensajes que creo que a todos, no nada más a los alumnos, te lo digo personalmente, nos van a ayudar a seguir proyectando nuestras vidas y en seguir encontrando esta pasión. Muchas gracias, Charlie. No, hombre, muchas gracias a ti, Ana Lau, y gracias a los profesores que están aquí, porque realmente ustedes han sido un súper, súper, súper impulso a lo que yo he querido hacer y que a lo mejor en algún momento di un poco de guerra, pero que súper guía, súper, súper guía. Oye, Charlie, quiero aprovechar de presentarte a Sor Rocío, es nuestra directora, se conectó con nosotros, no sé si la ves, dice dirección Miraflores. Sor Rocío, háblele para que la vea. Muy buenos días, Charlie. He llegado tarde, he cogido nada más que el final de esta videoconferencia, pero sí, felicitarte por todos tus éxitos, a todos los alumnos que están siendo agentes de cambio en este mundo. De eso nos da muchísima alegría, porque son un fermento en la sociedad que tanto necesita hoy día. Y que tú, como tantos alumnos, estéis en este mundo, cada uno en su lugar, pues, en su medio, me imagino, transformando vida y haciendo que este mundo sea un mundo un poquito mejor, poniendo nuestro granito de arena ahí. Así es, madre. Muchísimas, muchísimas gracias. Que las futuras generaciones que egresen, pues también lleven, sabemos que llevan ese sello, que lo llevan y que tarde o temprano despierta. Aunque de momento parece que no. Pero quien siembra, tarde o temprano cosecha. Así es. Y si procuramos sembrar en todos ustedes, pues esos valores, esos hábitos, esa formación que les haga ser agente transformador en nuestra sociedad. Así que felicidades. Muchísimas gracias, gracias por el espacio. Muy bien, no sé si alguien tenga alguna pregunta, preguntas y respuestas, sino a través de redes sociales nos vamos, no hay problema, pero les agradezco nuevamente el espacio al colegio y ojalá que todos encuentren cuál es su razón de ser y que impacten en este mundo tan grande como quieran impactar. Y así sea. Muchas gracias, cuídense mucho, que estén muy bien. Muchísimas gracias. Gracias por todo. Gracias. 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 Si todo el mundo te ve en las redes sociales, ¿no? Cuéntenme. Ah, ¿no es tu vida? ¿Pensaste que ibas a estar donde estás hoy? Nunca. Nunca en mi vida. Siempre soñaba con algo, siempre quería hacer algo, pero nunca me imaginé dónde estoy haciendo lo que me apasiona. Yo sé que no estoy ni en el mejor lugar de la vida ni nada, pero es el lugar donde más feliz estoy. Entonces, no me imaginaba a lo mejor haciendo tantas cosas, pero sí me imaginaba feliz. Entonces, es un poquito partida esa respuesta. a mí cuéntame, Mercedes. ¿O no? ¿No es Mercedes? Dice Mercedes Campillo. O sea, sí, sí es Mercedes, pero es que me mutearon desde mi salón. Pero la pregunta es, o sea, ¿nunca te especialiciaste en nada de comunicación después? O sea, ¿te quedaste con tu ingeniería y ya, aunque te dedicaras a comunicación? Me certifiqué en locución, tengo varios diplomados dentro del mismo y tanto locución comercial como locución a nivel radio. Entonces, sí me especialicé hacia eso, pero más del lado de diplomados ahí mismo en la universidad y certificaciones. ¿Y todo esto en México? Todo esto en México, pero también tengo mucho base y conferencias y eventos en Estados Unidos, mucho en inglés y de hecho, que también es un súper impulso por parte de Miraflores, el lado de inglés, no saben cómo me ha funcionado porque muy pocas personas en México pueden hacer locución en inglés, yo creo que al mismo nivel en el que yo lo estoy haciendo. Y o sea, tipo, es que no, la neta me perdí, ¿en qué trabajas tú ahorita? O sea, ¿haciendo videos o como en poco? Hago voces comerciales para, por ejemplo, Royal Canon, para Dell, para Intel, para Cisco, para Nike, para Rappi, para Best Buy, este, un poquito, diferentes marcas y también hago todo tipo de contenido, tanto salgo a cuadro como me dedico a desarrollar contenido para marcas. Y si yo quiero ser, o sea, locutora de algún programa, ¿qué tendría que, qué tendría que estudiar? O sea, porque no sé si estudiar imagen pública o comunicación o relaciones públicas o no sé qué. O periodismo. Cualquiera de esas carreras va, pero la verdad es que yo creo que la que más te prepara hacia el mundo de locución es comunicación porque tienes una especialización en el mundo de radio. Entonces, si tu mundo quieres que sea radio o quieres que sea locución o quieres que sean voces o doblajes, comunicación te prepara cañón, cañón, cañón para eso. No, o sea, no sería voces, o sea, yo quería ser como, o sea, como tú presentabas al artista, yo presentar programas, o sea, como México y así, o sea, yo ser la conductora. Comunicación te da todas esas bases, todas, todas y cada una de esas bases. Ok, y última pregunta. Cuéntame. Cuando se nos apagaron las luces, ¿qué pensaste? Por favor, por favor, yo tuve que salir a dar la cara y yo así, ¿y qué hago? Así, ¿sabes? Pero, pues bueno, salió de todo más adelante. Al final sabemos que pasamos solamente porque seguimos bailando, porque el baile no era bueno, pero pasamos. Era buenísimo. Era buenísimo, era buenísimo. Pero sí, sí, normalmente cuando suceden esas cosas porque me ha pasado en diferentes, también en Chihuahua me pasó una vez que 10 minutos sin luz, fue terrible, pero estaba un poco apanicado, pero todo salió bien, gracias a Dios. ¿Y sigues, sigues, o sea, haciendo eso? También sigo con el Intercolegial, así es. Ok, gracias. Cuídense. Súper. Muy bien. Pues bueno, Ana Laura, de nuevo, muchas gracias. Gracias a todos. gracias a ti. Cuídense que estén bien. Nos vemos pronto. Eso. Espero que pronto podamos vernos aquí en el cole. Presencial será. Así será, así será. Muy bien. Cuídense que estén bien. Bye, bye. Gracias, Charlie. Gracias.